No es un secreto que muchas veces queremos aprender fotografía, pero los altos costos de los equipos fotográficos, sobre todo las luces, pues tiende a ser un impedimento para que muchas personas puedan iniciarse en este maravilloso mundo. A raíz de esto hemos creado este curso. Curso Creación de Equipos Fotográficos con Poco Presupuesto En este curso vas a aprender a crear desde soft bulb, caja de luz, trípodes y stand de una forma fácil y sencilla. Además, este curso incluye lo que es un certificado de participación y asignación de proyecto final. Así que, si quieres adentrarte al mundo de la fotografía y estás un poquito corto de presupuesto, este curso es para ti y lo mejor, que es completamente gratis. Te espero en el curso. Gracias. 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 Gracias.